Mmm, un pollito, un chocolate Y esto va para todos los comedores anónimos Y los que se la lonchan Te la comes, te la lonchas, te la comes, te la lonchas A todas horas tu la pides, todo el día la deseas Te la comes muy despacio o deprisa Y a veces te la tragas La comida camarada que pensabas Te la comes, te la lonchas, te la comes, te la lonchas El comelón, el comelón, a ti te dicen el comelón El comelón, el comelón, mira la panza Ya te creció Te la comes, te la lonchas, te la comes, te la lonchas A todas horas tu la pides, todo el día la deseas Te la comes muy despacio o deprisa Y a veces te la tragas La comida camarada que pensabas ¡Ey, ey, 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 ey! Te la comes, te la lonchas Te la comes, te la lonchas El comelón, el comelón, el comelón, mira la panza, ya te crezco Y no todo lo que te comes es comida, dragón El comelón, a ti te dicen el comelón, se la devora El comelón, a ti te dicen el comelón, no deja nada El comelón, a ti te dicen el comelón, no deja nada El comelón, a ti te dicen el comelón, se la loncha toda El comelón, el comelón, a ti te dicen el comelón El comelón, el comelón, mira la panza, ya te crezco ¡Venga! ¡Y seguimos a la hora! ¡Ey! ¡Qué postrecino!